Hola, muy buenas tardes mis queridos y queridas estudiantes, espero que estén muy bien en casa, como siempre cuidándose de esta pandemia. Un abrazo afectuoso. Vamos a ver ahora la guía número 16, colaborativa entre lenguaje y comunicación y electricidad. Vamos a ver los objetivos fundamentales en lenguaje y comunicación. Objetivo 5, producir diversos tipos de textos no literarios y literarios adaptados a diversos requerimientos personales, sociales y de estudio. En electricidad, conocer la ejecución de circuitos de control electromagnéticos de motores eléctricos. Objetivos de la guía, en lenguaje, reconocer un texto argumentativo, su finalidad y su estructura. En electricidad, conocer la ejecución de un circuito partir-parar. Vamos a leer las instrucciones generales. Desarrollar una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado de la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe su respuesta a UTP del Liceo al correo utp-liceo-francisco-tello.cl Consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura que está al final de cada guía. Recuerde que es una modalidad de trabajo integrada para que la carga de sus quehaceres en el hogar no resulte tan pesada. Además, debe entender que las asignaturas se relacionan entre sí. Y además que estamos desarrollando el proyecto de fomento de comprensión lectora de nuestro liceo. Vamos a recordar que en lenguaje y comunicación estábamos viendo los textos son unidades comunicativas que desarrollan un significado completo. Es decir, nos entregan información de diversa índole, cuyo contenido puede ser comprendido cabalmente en toda su dimensión. Además que poseen una intención comunicativa y esta intención puede buscar la finalidad determinada de un texto. Puede ser relatar, expresar, convencer, informar. Ahora en esta clase vamos a ver los textos argumentativos. Vamos a ver su definición. Son aquellos que tienen como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa, refutación. Para lo cual le aporta determinadas razones. Los textos argumentativos se pueden encontrar en diversos tipos de textos. Por ejemplo, en los científicos, psicológicos, filosóficos, lingüísticos, teológicos, legales, etc. Los textos argumentativos están estructurados sobre la base de una tesis. Se denomina de esta forma a una opinión sostenida por alguien y que sirve de un punto de partido de llegada de un argumento. La tesis es la afirmación que sirve de base a la argumentación. Las características principales del texto argumentativo es buscar, sostener o derribar una tesis. Vamos a ver la estructura del texto argumentativo. Comenzamos con una introducción. Aquí debe quedar claro la tesis. Esta es la idea que queremos defender con nuestra argumentación. Por lo tanto, debemos expresar nuestra opinión de manera firme y atractiva. Tenemos el desarrollo. Aquí presentamos los argumentos que apoyan nuestro punto de vista, por lo que se trata de la parte central del texto. Existen muchos tipos de argumentos que podemos utilizar. Por ejemplo, el argumento por analogía. Presentamos dos situaciones similares y defendemos que deben tratarse ambas de misma manera. Tenemos el argumento de autoridad, que acudimos a una fuente sobrada, credibilidad, para que refuerce lo que estamos diciendo. Tenemos el argumento de lógica. Uno de los más ocurridos en textos argumentativos es de la causa y consecuencia. Tenemos el argumento de ilustración, que es el tipo de argumento que se basa en mostrar ejemplos reales, tanto de consecuencias positivas como negativas. Y tenemos ya la conclusión. Y la conclusión sirve para cerrar el texto y reforzar una vez más el punto de vista presentado. Debería ser una consecuencia lógica de todo lo que hemos expuesto anteriormente. Luego tenemos técnicas que se emplean en los textos argumentativos. Tenemos, además de presentar argumentos concretos, los textos argumentativos se apoyan en una serie de técnicas para presentar la información. Algunas son apelar a las emociones, intentar convencer despertando emociones y sentimientos. No es nada nuevo y en su importancia queda muy clara. Establecer comparaciones para conseguir que el lector del texto realice una acción concreta. Tenemos que hacer que sienta que el asunto del que hablamos es importante para él. Tenemos el anticiparse a las objeciones. Al entender posibles barreras y objeciones, podemos anticiparnos a ellas presentando argumentos que la resuelvan. Tenemos a continuación los ejercicios. Ya desarrollando las actividades propuestas, estos síntomas, además de corresponder al contenido de la unidad, están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura de nuestro establecimiento. Número uno, encerrar en un círculo la alternativa correcta, leyendo cada aseveración. La función predominante en el discurso argumentativo es, tenemos alternativa A, B, C y D. Tenemos que encerrar en un círculo la correcta. Son cuatro preguntas. Y tenemos el ítem 2, que es el ítem que va con puntaje. Tenemos 5 aseveraciones que ustedes deberán colocar una V si es correcta y una F si es falsa. Importante. Para escribir un texto argumentativo es importante conocer su estructura, la cual consiste en la formulación de una tesis. La presentación de una base y de un respaldo. En el respaldo, observemos el ejemplo, ya tenemos aquí los conceptos de tesis, idea polémica a defender. Tenemos el concepto de base. En sentido lógico es el razonamiento utilizado para aprobar o refutar una tesis o para convencer a alguien de la veracidad o validez de su afirmación. Y tenemos el respaldo. Dato concreto que demuestra la validez de una tesis. Es irrefutable dado su carácter empírico. Tenemos acá. Tengo derecho a votar en el plebiscito. Tesis. ¿Cuál es mi base? Porque soy ciudadano de este país. Respaldo según la constitución política de mi país. Importante. No levantes la voz. Mejora tu argumento. Que aprendimos en esta guía que la argumentación es una actividad relevante en la vida de una sociedad. Ya que permite exponer nuestras ideas con fundamentos valederos. Nos permite establecer relaciones interpersonales al facilitar el diálogo y la comprensión de ideas o las propuestas de otros. Y nos permiten desarrollar nuestras capacidades lingüísticas y ciertas actitudes de seguridad y confianza con nosotros mismos. Acá está mi correo para cualquier duda. Los horarios de atención. Tengo acá el link para profundizar en los contenidos de la guía. Vamos a revisar ahora la guía de electricidad. En que vamos a ver los circuitos partir, parar con luz indicadora. Vamos a recordar que anteriormente la guía, estuvimos viendo la guía 15, tierra de protección, que también se llama hilo de tierra, que toma de conexión a tierra puesta, que se emplea en las instalaciones eléctricas para llevar a tierra cualquier derivación indebida de la corriente eléctrica a los elementos que puedan estar en contacto con los usuarios. También vimos las tierras de servicio, que es una protección que se realiza mediante mallas, que son enterradas donde el conductor neutro de cada instalación de consumo deberá conectarse a la puesta a tierra de servicio. Y hoy veremos elementos básicos del cableado, elementos de control. Tenemos acá los conceptos control, tal como se ha aplicado a los circuitos de control, es un término amplio que significa cualquier cosa desde un simple interruptor conmutador hasta un complejo sistema de componentes. Tenemos el control manual, el control será ocupado manualmente cuando alguien debe iniciar una acción para que el circuito opere. Por ejemplo, alguien puede cambiar la posición del interruptor de un actuador manual para hacer partir o detener un motor. Tenemos la operación automática, mientras que la operación manual de las máquinas es operada aún, es común que muchas máquinas son operadas automáticamente. Frecuentemente se puede encontrar una combinación de control manual y otra de automático. Por ejemplo, un proceso puede ser iniciado manualmente, pero se detiene automáticamente cuando ciertas condiciones son reunidas. Tenemos acá los símbolos de contacto. Los símbolos de contacto son usados para indicar un camino abierto o cerrado para el flujo de la corriente. Tenemos normalmente abierto con la sigla NO y normalmente cerrado con la sigla NC. Están los símbolos. Los símbolos de pulsadores existen dos tipos de pulsadores, momentáneos y sostenidos. Tenemos acá la letra M, que indica frecuentemente un partidor de motor. La CR es usado para el relés de control. Los contactos asociados tienen las mismas letras de identificación. Acá tenemos la imagen. Aquí tenemos todo relacionado con el cableado. Y acá está el link para profundizar en estos contenidos para su mayor comprensión. Tenemos la actividad. El circuito de potencia indicado por líneas gruesas distribuye la potencia desde la fuente pasando por los relés de protección OL a la carga conectada. El circuito de control es usado para controlar la distribución de la potencia. Este es indicado por líneas finas. Acá tenemos la figura 1, donde está relacionada con la actividad. Y tenemos acá los términos pareados, en donde hay, ya, tenemos que relacionar algunos términos con algunos conceptos, ya, relacionados con la figura 1. Además, con los contenidos de la guía del lenguaje. Tenemos que colocar acá, en esta línea, los números que están acá, del 1 al 7. Se escribe solo una vez el número. Por ejemplo, podemos decir, L2 se relaciona con la línea 2. Entonces, colocamos el número 1. Es un ejemplo, ya. Entonces, acá colocamos el número, relacionando, ya, cada uno de los términos que hemos visto en la guía de electricidad y de lenguaje. Acá tenemos el nombre del profesor, ya, de electricidad, sus horarios de atención y los links para que ustedes puedan ingresar a su clase o a las consultas que tengan que ustedes plantearle. Espero que les vaya muy bien, que no tengan ningún problema en la resolución de la guía y espero que les vaya muy bien. Un abrazo fraterno a todos y mucho éxito. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.